Señores zorros, vayan cogiendo sitio porque la nave despega Pero antes del despegue, pasamos lista Confloración de zorretes, un, dos, tres Vamos equipo, la nave despega ¡Adiós! Torretes activados y preparados para el despegue Venga zorreti, vamos que llega tarde, venga, yo también, venga, 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 vamos Bueno señores, hoy venimos con un top, pero no es un top cualquiera Es un top muy importante Ahora te explico, déjame ponerme aquí un poquito la ropa ceñidita Vosotros sabéis que otra cosa no, pero la duda, la inquietud sobre la naturalidad de algunos físicos Es algo que no deja dormir a alguno Yo llego a un momento en el que tenía tantos torretes mandándome nudes Preguntándome, este es natural, aquel es natural, mi primo le cuenca Que dije, vamos a calmarnos porque tengo el móvil lleno de nudes Como me pase ahí el FBI una inspección, verás tú Llegó un punto que dije, zorretes, u os calmáis o hago una guía Y ahí está, papi zorro, sacando la guía definitiva para descubrir dopados Es una guía orientativa, es una guía para echar el rato Aunque tiene puntos muy interesantes, pero de poco me sirvió Porque mis torretes seguían teniendo dudas, seguían enviándome nudes Una vez dado la turra, hoy os traigo un vídeo para vuestro deleite De 5 cuerpos alcanzables de forma natural De 5 actores, pues bastante conocidos Para evitar comentarios del típico listillo de clase Que siempre tiene que comentar algo Cabe señalar que son cuerpos que se pueden alcanzar de forma natural Pero no significa que ellos lo sean Yo no sé lo que han hecho con su vida Vosotros sabéis que en Hollywood muchas veces meten presión para los papeles En 3 meses me metes 7 kilos de músculo Entonces pues recurren a lo que recurren Pero aquí estamos hablando de cuerpos que se pueden alcanzar de forma natural Por favor, no pongas ese comentario, ¿vale? En 5 posición tenemos a Brad Pitt El rubiales más famoso del mundo Se podría decir, con permiso igual de Leonidas De Leonardo DiCaprio Es que Leonidas sale en el top Está roto, está roto esto ya El rubiales más famoso con permiso de Leonardo DiCaprio Pues le tenemos en 5 posición Brad Pitt es una persona que siempre ha mostrado un físico como desgrasado Si fuera un producto del supermercado Llevaría pues el típico bajo en grasa o incluso el 0% La cosa es que siempre se mantuvo flaquito, desgrasado Pero claro, le tocó ser Aquiles Y bueno, pues para encarnar semejante héroe griego Le pidieron un poco más de blindamiento Más de bombeo Y metió bastante, bastante carne En esta película presentó un físico donde destacaba un montón Sobre todo los brazos, los hombros Curiosamente es lo que se veía, ¿no? Con la armadura No son tontos tampoco los de Hollywood, ¿eh? Pero hay que señalar que Brad Pitt sufre un poco lo que llamo yo El síndrome de pecho lápida, ¿no? Que no sobresale lo que debería Lo que es las merluzas Tiene mucho brazo Un brazo que te cagas Pero es que el pecho lo tiene plano El pecho lo tiene como tu primo de 14 años De hecho tenemos imágenes del making of Que es más realista que la película Porque vosotros sabéis que en las películas muchas veces me tiene un poquito como de edición, ¿no? Como de magia Tenemos imágenes del making of Donde se puede ver que de verdad se puso bastante, bastante, bastante inflamado, ¿eh? En cuarta posición tenemos un agente con licencia para matar Y para bombear también La saga 007 siempre nos mostró agentes muy letales Muy certeros y muy sensuales Los tíos hacían la de Juan Faro 24 o 7 No eran capaces de salvar el mundo sin conquistar el corazón de una bella dama No eran capaces de cumplir con la misión sin acabar en la cama de una Son la hostia La cosa es que con la llegada de Daniel Craig El agente 007 subió unos cuantos peldaños en cuanto a blindamiento Todos nos acordamos de esa escena del mar que nos representa la perfección, ¿no? Esto de que tú sales del agua hacia la toalla Y por si hay alguna bella dama que te está mirando Pues tú sales andando un poco como forzando la máquina, ¿no? Un poquito tieso de más Yo cuando me fui a hacer fotos y vídeos a un río Intentamos hacer aquí un Daniel Craig de AliExpress, ¿no? Cuando lo pides, cuando te llegan La cosa es que presentó un físico como muy maduro, ¿no? Como que se olvida un poco de estar desgrasado, ¿no? Este quiere estar de verdad bien recio, bien duro, bien fuerte En tercera posición tenemos ni más ni menos que a Zach Efron Ni zorrete, yo no te voy a mentir No he visto ninguna película de este señor No he visto nada de él Pero sé que existe Y sé que alguna vez me habéis preguntado sobre él Y pues bueno, pues aquí está Por lo cual voy a ir directamente a su físico Un físico que no dejó indiferente a nadie Para mí lo más destacable de este físico son los abdominales Pero no por estar visibles Sino porque son como muy gordos, ¿no? Muy gorditos Es que parece que están dibujados Parece que están como para afuera Como que está eso muy marcado, ¿no? El surco De piernas, de cachavas, de ruedas No está mal Pero aquí se ve claramente que en Hollywood Están completamente obsesionados con los brazos En segunda posición tenemos a un lobo Que tuvo que competir contra un vampiro Por el amor de ella ¿Y con quién se quedó ella? Pues un clásico Con la peor opción Con un vampírico Que sufría de anemia Estaba ahí todo pálido Todo flaco Todo que Se puede morir Pero no, me parece un poco feo Le pueden dar lentejas De verdad Es que estaba anémico perdido ¿Y qué hizo ella con el anémico? Es que yo no entiendo nada Por favor Tenemos a Taylor Lautner No sé para qué me esfuerzo Pero bueno Yo aquí lo tengo que decir Que digamos que mostró un físico A la altura de un hombre lobo De un hombre lobo de nueva generación Porque nos lo presentaron todo depiladito En otras épocas el hombre lobo Iba pues un poco con el pelamen aquí Es un hombre lobo adaptado a los tiempos que corren Le metieron el típico láser Tenemos un físico muy armonioso Y venga no le voy a poner un Pero no voy a decir que tiene pecho lápida Aunque un poco tiene Es que es inevitable Tiene un físico muy armonioso Muy equilibrado Y fue un físico que Desarrolló una auténtica locura Entre las mozas por aquella época Yo tenía en torno a 22 años Creo que tenía por ahí Y las chavalas estaban Histéricas perdidas No voy a destacar nada en concreto Porque sinceramente creo que es bastante armonioso Y equilibrado De hecho he buscado las piernas Para ver si podía encontrar un pero Pero este chico parece que juega futbito O hace gemelo en el gimnasio Porque lleva unos buenos gemeliers Entonces pues es un cuerpo muy verificado Y en primera posición En el primer peldaño de este podium Tenemos al rey Leónidas La película de 300 Película que toda persona Practicante del noble arte Del din dan din dan din dan Conoce o ha visto Película donde 300 Se enfrentan contra miles Pero estos 300 Están más cachas Son más listos Y sobre todo son más tácticos Porque se meten así Como en un angosto Desfiladero Y están ahí como que Como que vengan Que vengan Que podemos con todos Son terriblemente tácticos Y bueno Estaban bien mazas Porque claro En la película Otra cosa no Pero ves músculos Todo el rato Yo no entiendo Esa devoción De ir sin armadura Todo por fardar Porque señores Esto no es muy práctico Sabes En la película Puede que quede bien Pero luego En la vida real No puede ser muy práctico Porque te trinchan rápido Ellos van toda la película Como si fueran a hacer Una sesión de fotos Para OnlyFans Pero tiene una cosa Muy graciosa Porque ellos van Como desnudos En pelotas Salvo que llevan Una capa Que digo yo No entrenas la espalda O que Llevas una capa Para tapar la espalda Porque no la entrenas Gerard Butler Presentó un cuerpo También como muy maduro Muy forjado ya De una persona Con unos cuantos años Y tenemos imágenes Donde no hay Combatiendo con los persas Digamos que Cogió una buena congestión Esto de que vas matando persas Como si fueran series Y al final Acaba como congestionado Y le tenemos ahí En la pelea Con un físico Bastante tocho Yo lo siento mucho Zorrete Si quieres te enfadas conmigo Si quieres me metes Un soberano dislike Pero es que lo tengo que decir Que si no reviento El pecho Un poco pocho Pecho pocho No la pira Pocho Lo tiene un poco triste Eso sí Los brazos que presentó Son brazos De que te meten una Y te hacen la cabeza giratoria Pero durante una semana Y siempre lo señalo señores Pero es que es inevitable En primera posición Está Leonidas Porque no sabemos Cómo se llama El músico Cuando salen todos Ahí que parece Que van a la sesión De OnlyFans Y es que francamente Lo parece Digamos que Va liderando Un músico Que está completamente Inflamado Pero mucho mejor Que Leonidas Y que cualquiera Y pregunto yo ¿Es necesario Que el músico Este así? Quiero saber Quien coño es ese músico Le vamos a hacer Un vídeo A ese músico Si sabéis Quien es Me lo mandáis Al correo Y para que veáis Que soy muy justo Con la pechofilia El músico Presenta un pecho Verificado Estoy todo loco Con el músico ese Quiero saber Quien es Primer puesto Para Leonidas Porque no conocemos La identidad Del músico Con pecho No pocho Chicos Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que hayáis echado aquí El rato Con Papi Zorro Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotin El equipo De los malvados Que no tenemos Pechos pochos Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 Chau